En Cliniker Clínicas es muy sencillo editar un pago si hemos detectado un error al generarlo. Simplemente desde la pestaña datos económicos pulsaremos el pago que queremos modificar y en el menú que nos aparece en la parte inferior pulsamos editar ingreso. Cliniker nos mostrará el pago tal cual se creó y podremos modificar por ejemplo la forma de pago si es el error que hemos cometido o podremos asociar el tratamiento si lo olvidamos y dejar el tratamiento vinculado al pago. Al guardar se queda registrado el cambio y podemos generar un documento para entregar al paciente si así fuese necesario. Si no dejaremos marcado el no y al aceptar salimos de la edición.